Desde diciembre del año 2015 que las ampolletas incandescentes ya no están en el mercado. Las nuevas ampolletas de bajo consumo son la alternativa para ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente. Adultos mayores de Linares fueron beneficiados con estas ampolletas, además de recibir una charla de cómo podemos ahorrar energía en nuestra casa. Una ampolleta de 100 en el año significa un consumo, una sola ampolleta de 100 de 23.000 y fracción. Hoy día con la ampolleta que está entregando el gobierno significa 2.300 pesos, o sea el 10% de lo que gastaban con una ampolleta de 100. Pero además capacitaciones en el uso de la luz, de repente nos damos cuenta, el refrigerador, compramos un refrigerador y ese refrigerador no es económico, sino que es de lo antiguo, que consume mucha electricidad. En la capacitación participaron cerca de 60 adultos mayores quienes escuchaban con gran interés temas relacionados con el cambio climático y consejos para ahorrar energía. Una que es la capacitación de cómo se le enseña a los adultos mayores a hacer un mejor uso de la energía en sus casas, que eso les va a significar además no solamente ahorrar energía, sino que ahorro en lo que significa la entrada a la casa. Y por otro lado se les va a entregar un kit de dos ampolletas de alta eficiencia y que son de bajo consumo, que les va a permitirnos esto ahorrar. Respecto a los precios de las ampolletas, estos oscilan entre los 500 y pueden llegar hasta los 12.000 por unidad dependiendo de la tecnología. Si bien las ampolletas tradicionales siguen siendo las más económicas, en primera instancia al utilizar cualquiera de las alternativas, además de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, pueden ahorrar hasta 6.000 pesos en un mes sin requerir ningún tipo de instalación o un soquete especial. ¡Gracias!